Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera perito y que corriera cerveza, tequila con mar y ríos que en los jardines huyeran en verde y rosa, clave y solíos Matita de marihuana, coca y obvio, qué bonito Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre naturaleza se encargaría de nosotros de tenernos bien contentos Todos borrachos y locos Que estuviera toda madre, que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto, sin amantes de lo ajeno También fuera una chulada, tener las siete vidas del Chapo Para ganar de abalazos con los yotas y los guachos Pero Dios no cumplió en todo Mi endereza por lo hago, solo queda conformarme con todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente, no creo que eso sea un pecado